Ángel Flores. Así es, buenas tardes compañeros, auditorio de la Primera Voz Informativa del País y de TSI. En compañía de Irina Marcela Velázquez, ella es una de las encargadas de uno de los albergues aquí, o una de las alas que se ha habilitado como albergue aquí en la Vía Olímpica. Irina, ¿cómo la han estado pasando? ¿Ustedes desde dónde? ¿Desde dónde las trajeron para este albergue? Nosotros vivimos en la Colonia Nueva Zuyapa, sector universidad, estamos albergadas en la Escuela Pablo Portillo Fieroa, y de ahí nos han movilizado hasta acá, hemos tenido siete días en la Escuela Pablo Portillo de estar albergadas, y ya ayer mismo nos trajeron en la mañana para acá, porque es una zona de peligro, la escuela también, está tipo de deslizamiento de tierra en la escuela, y así que nos movilizaron para acá. Ayer nos recibieron excelente, todos nos trasladaron con camas, cobijas, comida, alimentos, pero ya hoy, gracias a Dios, acaba de venir el desayuno, pero no para todas las personas, faltan varias personas. También necesitamos agua, no tenemos agua aquí, hay niños, si ustedes miran de Pepe, que necesitan agua, las madres, para poderles hacer el biberón a sus niños. Necesitamos también kit de aseo personal, porque venimos sin nada, venimos sin nada desde que nos trasladaron, sin ropa, hay madres que tienen sus niños sin bañar porque no han tenido ropa. También necesitamos escobas, necesitamos recogedores, jabón antibacterial para lavar los baños también. Y gracias a Dios, pues aquí estamos. Sabemos que las pérdidas materiales, pues poco a poco se van recuperando, pero la vida humana de nosotros, pues no verdad, pero aquí estamos haciendo la lucha y sabemos que muy pronto vamos a regresar a nuestras casas. Irina, ¿cuántas personas están aquí? ¿Cuántos niños tienen ustedes ya el listado? Sí, ya lo tenemos ya el listado. Familia, aproximadamente hay 22 familias aquí, albergadas, todas somos de la escuela Pablo Portillo, que nos trasladaron para acá, ya habían 28, pero las demás no quisieron venirse, ¿verdad?, por no dejar a sus casas solas. En total aquí hay niños de 0 a 2 años, hay 10, 15 niños, hay niñas de 3 a 12 años, 33 niños con niñas, jóvenes de 13 a 18 hay 3, jóvenes de varones hay 2, mujeres adultas hay casi 20 mujeres y hombres adultos hay 10. Y ya tenemos de la tercera edad, tenemos 3 y hay una persona también discapacitada, ¿verdad?, con problemas especiales, que es un muchacho que tenemos aquí. Eso somos todos, ¿verdad? Muy bien, le agradezco, Irina Velázquez, ella es la coordinadora de esta ala, porque son dos los que están aquí en la vía olímpica, y en esta, escucharon ustedes, hay gran cantidad de niños y sobre todo los kits de aseo que ellos están solicitando, además de agua, agua potable, no tienen para tomar. Compañeros, con este informe regreso a cabina principal. ¡Gracias!